¿Qué tal amigos? Aquí estamos de nuevo para tratar pues asuntos de actualidad y unos asuntos que llegan a veces pues en circunstancias fastidiadas porque realmente cuando tenemos un accidente con el coche, con la moto, etcétera, o simplemente lo que es un siniestro relacionado con nuestro seguro, después nos encontramos con los problemas de la famosa letra pequeña, esos 10 o 15 o 37 folios que nos vienen en la póliza en un tamaño pequeñito que es totalmente ilegible, pero que después cuando tenemos el problema aparece. Y aparece por ejemplo el asunto de que pues llevamos el coche al taller, vamos a empezar por ahí, y resulta que nos dice el dueño del taller que pasará nuestra compañía a peritar nuestro coche ahora por la tarde y no pasa la otra compañía. Y eso empezamos a deducir que es que es porque hay un acuerdo entre ellos. O sea, nuestro propio perito viene, nos perita el coche, ponen un precio mínimo para que le salga barata la fiesta, y aquí paz y después gloria. Don Felipe Viso, CEO de Compensator, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Antonio. Oye, Felipe, que yo pensé que esto de los acuerdos de las compañías estaba siendo un poquito más laxo, que parece que se estaba arreglando con estas demandas en Europa, que estaban un poquito, vamos a decir, controladas, vigiladas, y que estaban levantando el pie, pero es justamente al contrario. Efectivamente, efectivamente. Una de las formas que han sucedido para la coacción a la libertad de cada taller, de cada empresario, de cada reparador de nuestros vehículos, ha sido el desgraciado convenio de daños materiales, que lo han vendido muy bien las compañías de seguros a nuestros queridos gobernantes, y durante estas décadas, pues lo que han hecho es, macroeóricamente y poco a poco, hacerse con el mercado impidiendo reparaciones y acordes al daño que se nos ha ocasionado, y muchas veces coaccionando la libertad de cada taller en cuanto a la reparación. El convenio óptico, para que la gente lo pueda entender, es muy sencillo. Cuando nos da un golpe, es nuestra propia compañía de seguros quien nos va a peritar el coche. Y esto, cada uno de nosotros, si tenemos un accidente y somos perjudicados, lo puede verificar. Y a partir de aquí, lo que nosotros presuponemos como ciudadanos, como víctimas de un accidente, es que nuestra compañía va a reclamar, a la contraria, el importe del daño. Y esto es totalmente mentira. Y esto es lo que la gente tiene que entender. Las compañías, entre ellas, ya han arreglado, a través de estos convenios diferentes, que porque, según, fueron dos vehículos, vehículos industriales, tres vehículos afectados, etc., han creado unos convenios, y luego coaccionan a los talleres con los tiempos de reparación y, sobre todo, las piezas. Perdóname un inciso. Entonces, esto viene a refrendar lo que tanto hemos hablado, que, claro, si es nuestra propia compañía la que encubiertamente va a pagar nuestro faro roto del coche, cuando viene el perito, que lo manda ella misma, está más condicionado que nunca a reparar y nunca a sustituir por piezas originales. O sea, al final está la pauta hecha como una hoja de Excel. La cual lo has comentado. Y una de las demandas que hay en el Parlamento Europeo, como bien has dicho y hemos comentado en otras ocasiones, viene por esa coacción sobre las piezas que se tienen que sustituir, sobre el origen de las propias piezas, o incluso cuando nuestra propia compañía nos dice que nuestro vehículo es siniestro total. Otra falsedad, ¿no? Porque la valoración que ellos cogen son normalmente las valoraciones de las pólizas, Antonio, y esto es muy grave. Cuando somos perjudicados no nos tienen que coger esas valoraciones. Pero bueno, sabemos que al final los peritos no son independientes, que es otra lucha que hubo hace más de 30 años, de tener una asociación a nivel nacional de peritos y que las compañías pudiesen buscar peritos independientes. Pero claro, no les interesaba. Es más, el control de los peritos, y luego la titulación de perito te lo da un organismo que está fundado por los propios compañeros de seguro, con lo cual la independencia podemos entender que es muy pequeña, y si luego además la firma te la tienen comprada porque si no, no te la van a comer, o te tienen controlada por los costes medios de cada perito, pues evidentemente los peritos lo que tienen que intentar hacer es que cada vez que van a valorar un vehículo sea lo más barato posible la reparación. Y esto por un día al final... Lo más rentable para su pagador, en este caso, claro. Tú lo has dicho. Para compañías de seguros, como por ejemplo Línea Directa, que tanto presume y que es una desgracia el daño que están haciendo a toda la gente, primero en la independencia empresarial, segundo en los tropezos vehículos, porque no autorizan, como tú bien has dicho, a lo mejor para una defensa nueva, o una óptica está rota y mandan con piezas de reparación, y luego el día de mañana nuestro vehículo van a decir que ha sido reparado, mal reparado, con piezas o no originales, o una defensa ha sido mal reparada y por lo tanto los nuevos vehículos se deprecian, o la óptica, pues a cabo de dos o tres años con las vibraciones se vuelve a romper, nos van a decir que eso evidentemente no tiene garantía. Entonces los primeros en depreciar nuestros vehículos son nuestra propia aseguradora, es decir, el enemigo lo tenemos en casa. Y después cuando eso de que te lo quieran declarar siniestro es también una mentira, que después en los tribunales quiero que me des un dato, si es posible, desde Compensator, por ejemplo el último año que habéis acudido seguramente con muchísimos casos de estos de que la compañía quería declarar un siniestro total al vehículo, ¿en qué porcentaje habéis conseguido al final que al cliente le reparen su vehículo? Pensaba que el otro día que es un porcentaje altísimo. Altísimo. Estamos por encima del 90% de éxito, ¿no? Y no hemos llegado al 100% porque, por desgracia, no hay un criterio claro, clave, bien definido, pero tener un noventa y tantos por ciento de éxito a nosotros nos satisface y nos da un orgullo para poder seguir defendiendo a la gente cada día, ¿no? Incluso aquellos casos en los que a lo mejor no han sido del 100% resueltos, ha habido alguna información que no conocíamos y que no ha ayudado, pero lo que sí tiene que tener claro la gente es que hoy en día se puede uno defender de estos abusos de las compañías de seguros. Bueno, vamos a aparcar el asunto de los coches y de las motos y demás utensilios, pero lo grave, de lo que vamos a hablar ahora en los próximos cinco o seis minutos, lo grave, somos las personas, ¿no? Porque prácticamente están dando el mismo trato a las personas, vamos a decir, a la reparación de las personas. Es decir, que nos están obligando a ir a una serie de médicos, centros concertados por ellos, para que nos den una rehabilitación, para que nos atiendan después de este siniestro, si necesitamos asistencia médica, pero claro, nos encontramos que cuando se acaba, digamos, la tarifa plana, el bono mix que tiene la compañía contratada con dicho centro, nos dan el alta y hasta luego. Y esto no es un faro ni una defensa, esto también es lo grave. Sí, tú lo has dicho, esto es lo grave. No estamos hablando de daño material, sino estamos hablando de salud, ¿no? Y, desgraciadamente, en el tiempo, también las compañías de seguros han estado apreciando y cada vez más a los centros que, teóricamente, eran sus aliados, sus amigos, que eran los centros concertados, ¿no? Han ido unificando, además, un criterio bastante, no sé, creo que muy perjudicial para las personas, que es que, para ellos, lo que es un daño de esguince cervical, dorsal, lumbar, conocido por las aseguradoras como cuponazo cervical o raquis, significa que el hospital o el centro de convenio que lo está atendiendo no va a cobrar por cada vez que nos está viendo el médico o cada vez que vamos a la rehabilitación, sino que le pagan una cuantía fija, estemos en tratamiento 15 días o estemos en tratamiento 6 meses. Un buen cuidado de dinero y punto, y hasta luego. Sí, vamos a explicarlo gráficamente. Si yo tengo un golpe en el coche y mi coche hay que pintarlo entero, imagínate que se hace un convenio hace 20 años y te dicen, bueno, pues pintar el coche y te voy a pagar 2.500 euros a todos los talleres en todos los sitios, 2.500 euros. Los talleres firman y dicen, estamos de acuerdo, puede pintar un coche completo por 2.500. Nos va bien, en coches grandes igual perdemos un poco, pero en coches pequeños compensamos. Nos merece la pena. Vale. Bueno, hoy en día eso sería como pagar el 900 euros a un taller. Es decir, en vez de aumentar el precio, lo que han hecho las compañías de seguros es recortar el precio del tratamiento del raquiz, de lo que es el esguince cervical, el esguince dorsal, el esguince lumbar. Y esto, evidentemente, es terrible. ¿Por qué? Porque significa que te vas a centros como conocidos en nuestra ciudad de Vigo, Covisa, y en menos de 30 días ya te están dando el alta, en 20 días. Cuando llegas ya te dicen, bueno, te va a dar 15 días y si no estás bien igual te extiendo 15 días más. Esto es una barbaridad. Esto es malísimo para la gente porque un esguince no curado nos va a quedar el resto de nuestra vida. Estamos hablando de la espalda. Y desgraciadamente lo que han hecho las compañías es denostar esa lesión. Es como si fuese un fraude. De hecho, varios médicos o varios centros ya se han levantado y han protestado porque no ven ético esta, vamos a decir, esta reparación de las personas, ¿no? Porque ellos tienen un código deontológico y no lo ven ético y hay también ya varias, digamos, varias denuncias o varias protestas de este tema. Bueno, sí, como bien y acertadamente estás diciendo, también hay una demanda en el Parlamento Europeo de la sesión de médicos sobre estos abusos de las aseguradoras, ¿no? Tanto en los temas de tráficos como en las propias pólizas de salud. ¿Qué pasa? Que, claro, si tú a un médico le estás pagando 15 euros por cada consulta y al rehabilitador le estás pagando 7 euros por la sesión, pues evidentemente esto no es sostenible. ¿Qué hacen? Bueno, a cortar los tiempos, ¿vale? Pues en vez de verte 10 veces, te voy a ver 3 veces. En vez de hacer sesión de rehabilitación, pues a lo mejor durante 3 meses, lo que te ha hablado de una sesión, durante un mes. Entonces, claro, esto es gravísimo, porque estamos hablando, como decía esto el principio de todo Antonio, de salud. Y esto, por desgracia, se interiorizaba. Es más, tú has jugado y los médicos de las compañías de seguros ya dicen que los tiempos medios, los tiempos medios dados por la propia compañía de seguros, son de 15 días, 30 días, un mes bien cervical. Yo si tengo grabaciones de hace 6, 10 años, hablan, curiosamente, de 90 días, 100 días. Debe de ser que la sangre española se ha mejorado, la raza o algo así. Hemos evolucionado, ¿no? Hemos evolucionado. Bueno, pues Felipe, menos mal, menos mal que después de todo esto sigue un poquito esa luz al fondo del túnel y hay solución cuando se llega a la vía judicial, que por lo menos nos quedamos con eso, ¿no? Es con lo que nos tenemos que quedar. Al final, siempre hay un hilo de solución. Sí, hombre, y es defendible y, además, por suerte, pues hay luego muchos médicos dispuestos a defender la realidad y jueces que escuchan. Y esto nos ayuda y nos anima a seguir peleando. Pues Felipe Vicio, CEO de Compensator Defensa Legal, muchísimas gracias por acercarnos a estas pinceladas que, a buen seguro, algún espectador y algún oyente estará ahí ahora viendo cómo puede recuperar, por lo menos lo más importante, no la defensa o el faro, sino su rehabilitación, que a lo mejor se la han parado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Antonio, a ti y a tus oyentes. Gracias.